Los temas, amigos, la Asamblea busca reducir las tasas de interés de créditos educativos a un porcentaje entre el 4 y el 5%. Y también se busca establecer el tiempo de funciones de rectores de las universidades. Son 16 propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, las que están siendo analizadas en la Asamblea Nacional. Una de ellas apunta a establecer un interés muy bajo para la entrega de créditos educativos. La iniciativa plantea que ese interés sea de entre el 4 y 5%. Básicamente lo que pretenden es que sea solo la parte de lo que es el costo del dinero, 4 o 5%, que es más o menos lo que cuesta en este país prestar el dinero a los bancos. Eso es lo que nosotros pretendemos. Por debajo de ese porcentaje de interés ya no sería rentable para ningún banco, mucho menos para la banca pública. Sería solo para créditos educativos vinculados con educación superior. Como la propuesta involucra recursos, será necesario que el tema pase a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Su presidenta dice que buscarán la forma de canalizar esta iniciativa. Lo haremos de manera técnica, de manera responsable y que salga un proyecto de ley que en verdad ayude y beneficie a los estudiantes. A través de esta reforma los legisladores podrían, además, definir el tiempo de permanencia de los rectores de las universidades. ¿Quién designa a los decanos? ¿Quién designa a los directores de carrera de las universidades? A tiempo presente, quien lo hace es el rector. Las universidades se han convertido en una verdadera hacienda. Una vez que gana un rector, él nombra hasta a los directores de carrera, a los coordinadores de carrera y eso creemos que debe cambiar. Hace un par de semanas los estudiantes también presentaron sus aportes. Ellos solicitan una revisión de los recursos que reciben las universidades. Una nueva fórmula de distribución de recursos que garantice entregar recursos económicos a cada universidad según sus necesidades y según también las capacidades que tenga en el futuro. Los asambleístas analizan todas las propuestas para articular una sola iniciativa que vaya al análisis y votación en el Pleno del Parlamento. Cristian Hidalgo, TC Televisión.